Ayer alrededor de las 20, 40 horas, llaman acá a la Guardia de la Dependencia Policial, una señora que se identificó como propietaria del local Felicidad, que está en Avenida Alvear, solicitando primeramente la presencia policial en virtud de que un vehículo había colisionado el utilitario que ellos tienen para la reposición de la mercadería. Arriba el móvil policial al lugar y observan el vehículo Volkswagen Gold, color celeste, que habían tres individuos. Ahí en ese momento sale la señora del interior y dicen que estos sujetos se habían llevado cosas, habían hurtado elementos comestibles desde el interior del comercio y se habían ido sin pagar cuando ellos le hacen el reclamo que en la huida es que colisionan con el utilitario de propiedad del comercio. Se solicita que desciendan estas personas para su aprehensión y bueno, acá una vez que ingresan a la dependencia policial son identificados y bueno, nos encontramos con la sorpresa de que uno es empleado de la reposición policial. ¿Esto a qué hora sucedió, comisario? A las 20.40 estimativamente. ¿Habían clientes en el lugar? Sí, había un cliente, en el local comercial generalmente se tiene bastante concurrencia de clientes, así que se le da intervención a la fiscal de turno, se interviene con criminalística para que proceda a tomar toda la intervención de las fotografías y le habría investigaciones para obtener el registro fílmico del comercio. ¿Están detenidos? No, la fiscal de turno dispuso, como no fue en flagrancia, su libertad. ¿Qué pasa con este efectivo de la policía? ¿Cuáles son las actuaciones que tienen que tomar? Las actuaciones administrativas que ya están dispuestas de la jefatura y no obstante eso están en la legislación policial e iniciar un sumario administrativo para ver qué responsabilidad y cuál es el grado de participación que haya tenido esta persona involucrada en el suceso, no obstante eso con el resultado también de la actuación judicial que lleva adelante también y en consecuencia se resolverá en tanto en tanto las pruebas, comprueben qué participación tuvo, cuál es el grado que se vincula y bueno, de ahí se determinará cuál va a ser su situación policial. No obstante eso, la primera medida que está escrita en la legislación es pasarlo a disponibilidad. ¿Cuál era la función de este efectivo de la policía? El empleado policial prestaba servicio en sección de operaciones, actualmente ahí era su función y bueno, no portaba alarma reglamentaria por tener un sumario administrativo. ¿El comisario hacía mucho que había ingresado a la fuerza policial? Estimativamente tiene una antigüedad de 3 años.